Necesitamos una ciudad inteligente y queremos construirla entre todos, también contigo. Sé, Santiago. Ser y pertenecer a Santiago. El programa Santiago Inteligente se conforma a través de un consejo que reúne al Estado, a la industria, la academia y la sociedad civil, con la visión de seguir siendo la ciudad más inteligente de América Latina y convertirse en referente a nivel mundial, por ser innovadora, sustentable y competitiva. Santiago, una ciudad más amable, verde, sostenible e inclusiva. En el concepto de ciudades inteligentes, la persona es el centro de todo proyecto y la innovación tecnológica se pone a su servicio para avanzar hacia una mejor calidad de vida. Proyectos como vías reversibles, telepeaje, aplicaciones telefónicas con información, gestión de la Red Nacional de Emergencia, sistemas de coordinación de bomberos y control de tránsito, son tecnologías al servicio del ciudadano que dan cuenta de nuestros avances. Ahora es la oportunidad para ir aún más allá. El programa Santiago Ciudad Inteligente, apoyado por Corfo Metropolitano, busca soluciones innovadoras para co-construir una mejor ciudad, en tres ejes, movilidad, medio ambiente y seguridad. En la hoja de ruta hay decenas de proyectos innovadores, estacionamientos para camiones inteligentes, zonas de servicios para ciclistas y un observatorio de transporte de carga urbana, fomento de la movilidad eléctrica, fortalecimiento al sector del reciclaje y la puesta en marcha de un centro tecnológico de gestión de residuos. ¡Gracias!